Yo estoy aquí para estar con ustedes, esperando que llamen. Todos los días podremos jugar, los estoy invitando. Compartiremos miles de cosas con gente y canciones. Yo estoy aquí esperando el llamado, llena de ilusiones. Hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar. Hola Susana, te estamos mirando, queremos ganar. Hola Susana, con juegos y amigos queremos estar. Hola Susana, todos los días te voy a esperar. Yo estoy aquí para estar con ustedes, esperando que llamen. Todos los días podremos jugar, los estoy invitando. Compartiremos miles de cosas con juegos y amigos. Todos los días yo estoy con vos, vivos conmigo. Hola Susana, te estamos llamando, queremos jugar. Hola Susana, te estamos mirando, queremos ganar. Hola Susana, con juegos y amigos queremos estar. Hola Susana, todos los días te voy a esperar. Hola Susana, te estamos mirando, queremos ganar. Hola Susana, te estamos mirando, queremos ganar. Hola Susana, todos los días te voy a esperar. Hola Susana, todos los días te voy a esperar. Una pollita de seda natural y una pollerita tubo apretadita de caramel.